La Oficialía Mayor del Gobierno de Quintana Roo llevará a cabo el próximo 11 de septiembre la subasta pública presencial a martillo de vehículos con 150 partidas, entre automóviles, camionetas, motocicletas, maquinaria y 7 lotes ferrosas. La sede será el Centro Social Bellavista en Chetumal y los interesados pueden consultar las bases en las convocatorias e inscribirse en línea en la página www.om.qroo.gov.mx o bien verificar el estado de las unidades en los patios del inventario de la Oficialía Mayor, ubicado en carretera Chetumal-Bacalar, kilómetro 3.5 a un costado del Cerezo. El Oficial Mayor Manuel Alamilla Ceballos informó que con la subasta pública de vehículos usados se han obtenido 25 millones de pesos en procesos transparentes sin impugnaciones o bien inconformuidades de los participantes.